Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firma en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Con nuestros queridos oyentes que están del otro lado Esto es, aquí arranca de esta manera Prendete conmigo Estamos acá para alegrarte este día martes Y te traemos palabra de Dios Buena música, porque no también Chistes y todo lo que es comedia, ¿no? Así que arrancamos Así que, prende la radio Pone, prendete conmigo En todos lados te vamos a acompañar Esta horita, quien te habla es Claudia Barbosa Y del otro lado tenemos a ella La única, la genia La más, la más, la one the one Como dirían algunos Bueno, hola, ¿cómo están? Aquí comienza tu programa Prendete conmigo Y bueno, es verdad Prendete conmigo Y estamos aquí para Quien te saluda Es la pastora Margarita Barbosa Y nuestro querido operador Pablo Que nos da el aguante Y que no aguanta, claro que sí Y bueno, comenzamos con un buen tema musical Por supuesto, así que este martes Larga lo que estás haciendo Pone la radio y ponete a bailar Que comenzamos de esta manera Talía Maluma Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción Contigo Que no me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa? Que no quieres Amor Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor Quiero llenarte de mis cosas y rosas de mis colores Quiero darte las canciones que solo te abren de amores Y que pienses en mí Quiero que seas feliz Ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logro creer en mí Tomémoslo lento Aunque no sea lo que siento Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción Contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa? Que no quieres Amor Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Siento de mí Siento de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Pretty boy Entonces dice que me quiere, me dice que me adora Que entre todos los hombres soy yo quien la enamora, baby ¿Por qué no te decides a entregarme? Tu corazóncito va a cuidarte Quiero llenarte de mis cosas y rosas de mis colores Quiero darte las canciones que solo te abren de amores Y que pienses en mí Quiero que seas feliz Ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logro creer en mí A tu amor no es lento Aunque sea lo que siento Baby Muero por tenerte aquí Amor 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 Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme De ti, y yo de ti, yo de ti, tú no de mí, tú no de mí, y yo de ti, pero me da miedo enamorarme De ti, y yo de ti, y yo de ti, tú no de mí, tú no de mí, y yo de ti, pero me da miedo enamorarme Amor Así, así. Me da miedo enamorarme, decía el tema de Talía y Maluma. Qué linda pareja, pero bueno. Para empezar el día martes, está muy bueno. Así que bueno, recordá que estamos en Iglesia para Todos. Esto es Vicente López, 30 a 30. Los días de reuniones son los días miércoles, jueves, sábados y domingos a partir de las 19.30 horas. Me dijeron que a partir de las 8 y media. Ponele, porque si no te vas a cansar. Ponele, ponele, pero bueno, es importante la oración. 19.30 nos vamos a reunir porque tenemos que orar, por supuesto. Comunicarnos con Dios, que es lo más importante para nosotros. Así que bueno, te contamos este día martes que estamos acá. Así que poné la radio, prendete conmigo y seguimos de esta manera, ¿no? ¿Cierva? Sí. Quiero recordarte que este fin de semana, o sea, estamos en comienzo de fin de Semana Santa, ¿no? Por supuesto, estamos casi tocando, rasgando, pascuita. Claro. Esta Semana Santa será un tiempo glorioso de acción, de gracias al Señor. Te esperamos el día sábado, ¿no? El domingo, para recibir cosas importantes de Dios con tu familia, amigo. No te lo pierdas. Por supuesto. Seguro que algo van a estar haciendo en la iglesia, así que te invitamos a que te vengas. Hay muchas sorpresas lindas para este fin de semana, así que no te lo podés perder, porque van a haber muchas cosas lindas el día domingo, ni hablar. El día domingo. Sí. No sabés lo que va a haber todo el día domingo. Así que misioneritos, exploradores y jóvenes están a full. Así que bueno. Sí, no te lo podés perder esos días, van a estar seguramente a full la gente que están ahí. Así que bueno, vamos a compartir un versículo bíblico, ¿no? Para no estar tan aburrido. Por supuesto. A ver si tenés un versículo. ¿Qué nos trajiste hoy? Yo esperaba que me desbo... Va frita, cierva. No, sí, por supuesto. Bueno, el versículo que yo te puedo dar es, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bueno, con ese versículo siempre me crié yo. Exactamente, pero ahí estamos activando nuestra fe, porque Dios no nos hace faltar nada. Bueno, yo te voy a leer un versículo hebreo 11, 1. Para la audiencia, ¿no? Ahora la fe es la certeza de lo que espera y la convicción de lo que no vemos. Exactamente. Ahí es que tenés que activar la fe. Exactamente, porque uno no ve, pero cree en lo que no ve. Exactamente. ¿No es cierto? Así que te invitamos a que tengas fe, aunque ahora veas todo nublado y veas que las cosas son imposibles, pero nosotros creemos. Por supuesto. Porque la fe mueve montaña. Y si yo le digo a la montaña, muévete de aquí, muévete. Vas a tener que moverte, ¿no? De aquí para allá se va, la montaña se va. Es muy bueno eso. Así que, bueno, es muy importante activar la fe, porque tenemos la convicción de la certeza de que hay algo que no vemos, pero creemos y va a suceder. Claro, quizás ahora vos no lo estás viendo, pero más adelante vas a ser... Estoy un poco ciega, tengo unos lentes empañados, mis vidrios se han empañado, señoras y señores, estos vidrios se han empañado, ya no ve nada. Bueno, la fe y la certeza de lo que se espera y de lo que no se ve. Por eso tenés que activar la fe. Exactamente. A veces cuando nosotros queremos algo y a veces no es imposible a nosotros, para Dios no es nada imposible. Así que nosotros también estamos orando y clamando día y noche por algo que queremos, ¿no? Por supuesto. Y bueno, la oración es lo fundamental en nuestras vidas. Buscar de Dios, las 24 horas del día es lo posible, ¿no? Comunión con Dios. Pero si no tenés tiempo, hacer un chiquitito, un pequeñín, un lugarcito, para que el Señor te esté ministrando y bueno, y sanando tu corazoncito. ¿Cuántos corazones rotos que hay? Si te han roto el corazón, bueno, él está para ponerle curita. Que me ponga la curita, la gotita, el pega-pega, tiene que poner todo acá. Pero no importa. A pesar de todo, Dios tiene la solución a nuestros problemas y todo lo que te ocurre en tu vida diaria, en lo cotidiano, es bajo la voluntad de Dios porque Dios quiere lo mejor para tu vida. Te quiere ver feliz. Nada sucede que Dios no quiera que suceda. Todo tiene un plan. Todo tiene un tiempo también. Y cómo duele los planes de Dios a veces. Y a veces sí, porque la piedra, Dios talla. Exactamente. Dios nos rompe, como dicen. Y es doloroso. Sí, rompe. Viste que hay una parte de la Biblia que dice que él es el alfarero, nos moldea, nos rompe, nos quiebra y nos hace de nuevo, vuelve a reconstruir lo que tuvo que moldeando. O sea, va moldeando Dios. Él nos forma. Claro, por supuesto. A su manera. Pero cuando rompe, duele. Exactamente. Bueno, voy a estar saludando a unos hermanos que nos siguen de Quilmes, de la iglesia del pastor Anacondia. Alisandro está trabajando y te mandamos un besito enorme y gracias por acompañarnos. Y siempre estar con la familia, ¿no es cierto? Y bendigo tu vida porque es un joven que pasó por un mal momento. Sí, me habías contado. En su vida y yo lo estuve ministrando. Mirá, mirá qué poder Dios tiene para tocar de yo, de San Martín y él, de Ranela. O sea que, lejos. Entonces, él me estaba contando su problema y él tenía un problema de subsidio, se quería quitar la vida. Sí, por supuesto. Porque había perdido todo. Claro, porque el diablo le trabaja la mente, le hace ver. En ese momento, el diablo te hace ver todo lo negativo, todo lo que pasaste es como que si fueras, no sé, te hace pensar tan mal. Y bueno, él me estuvo contando su experiencia, ¿no es cierto? Y estuvimos ministrando, orando por él, varios días siguiéndolo. Y bueno, una vez dice que hizo una carta diciendo, bueno, pastora, esto le dejo porque me despido. Eso fue impactante. Eso fue impactante. Lo tenés que contar, sierva, porque fue muy impactante. Yo me acuerdo que ella me contó, oremos, me dijo, oremos por este joven porque me está dejando una carta de despedida, dijo. Y en esa carta de despedida fue tremendo porque él le decía que le encargaba a los hijos, a ella. Claro. Que prácticamente sería como una persona desconocida, ¿no? Sí, sí. Y cómo él llegó de parte de Dios a confiar en ella que... Bueno, le contó muchas cosas, contó muchas cosas, pero te puedo decir que hoy él... Es un testimonio viviente. Hoy, en este momento, él siempre me dice, pastora, un día de esto voy a llegar a tu iglesia a conocerte personalmente y a bendecir al ministerio de ustedes porque la verdad que Dios lo usó para que yo no me quitara la vida. Exactamente. Y él hoy en día está trabajando en seguridad y hoy justamente le estaba escribiendo a mi hija y le decía, le voy a estar apoyando. Entonces, y hoy él se congrega en la iglesia del hermano Anacondia, lo cual es muy bueno, está congregando en la iglesia del pastor Anacondia. Lo importante es congregar. Entonces me escribe y me dice, estoy contento, así que voy a pasarle a todos los hermanos para que le ayude a levantar los botitos, ¿viste? Bueno, sí. Es muy lindo. Además, es un testimonio muy lindo que tiene Lisandro. Así que, Lisandro, te mandamos un gran beso y toda la bendición para tu vida. Y bueno, sabemos que vienen tiempos mejores, ¿no es cierto? Vienen tiempos mejores para él. Exactamente. Sí, sí. Así que, bueno. Ese es un pequeño detalle que él no podía entrar a trabajar porque tenía fobia a la sociedad, ¿no es cierto? Es verdad que estábamos hablando la otra vez. Y estuvimos ministrando su vida y hoy él está trabajando y hoy él es de seguridad ahora y trabaja en seguridad ahí en Quilmes. Mira, Dios le prosperó, Dios le bendició y ahora está por hacer cosas, remodelación en su casa. Mirá vos lo que Dios tenía. Pero Dios toca porque él es omnisciente y omnipresente. Dios pone su mano. Yo estaba lejos y él estaba lejos, pero Dios puso su mano ahí. Así que es un testimonio muy, muy importante y a mí como sierva de Dios me fortifica y verlo a él de esa manera, la verdad que estoy muy feliz también. Claro, porque no hay que olvidarse para vos que estás del otro lado que la oración del justo puede mucho. Exactamente. Y bueno, y de esta manera, vamos, ¿qué tal si te parece, si largas lo que estás haciendo o si estás tomando mate o tenés alguna compañía que te pongas a bailar de esta manera? Vamos al segundo tema musical. Si te pido un beso... Solo en tu boca yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar a mí no me importa que duermas con él porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Mujer, decídete pa' ver si te quedas o te vas, si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor, bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Solo con un beso yo te haría acabar Ese sufrimiento que te hace llorar A mí no me importa que vivas con él porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Mujer, decídete pa' ver si te quedas o te vas, si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor, bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor, bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. ¿Quién es el que te quita el frío? ¿Qué vas conmigo? Rumbiamos con él, lloras casi un río. Tal vez te da dinero y tiene poderío, pero no te llena tu corazón, sigue vacío. Pero conmigo rompe la carretera, mandoleras en tu vida y algo que no sirve, sácalo pa' afuera. A ti nadie te frena la super guerrera, yo sé que tú eres una fiera, dale, sácalo pa' afuera. Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor, bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor, bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies. Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies. Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies. Solo con un beso, yo quiero acabar, ese sufrimiento que te hace llorar. Pero mira qué tal, ¿eh? ¿Qué te monta? Él te hace llorar, y conmigo te duelen los pies. ¿Cómo estás, tólo? Chupate esa mandarina, diría mí. Bueno, a ver si encuentro algo para que me duelan los pies. Así que bueno, bueno, vamos a estar pasando los audios, como siempre, pueden llamar por teléfono, por supuesto, los teléfonos. Bueno, te voy a estar pasando los teléfonos. Si quieren llamar y salir al aire. 4-7-5-3-54-33, 4-7-5-4-0-5-0-7, esa es la radio líder. Eso si vos querés salir al aire, por supuesto, pero como ya no se usan mucho los teléfonos, tenemos los audios de What's Up. Y hoy, ¿what's up? ¿Acostan? ¿What's up? Así que bueno, vamos a estar pasando este audio primero. Muchas bendiciones para todos los que están ahí en la radio, Dios los bendiga. Radio Dios los bendiga. Pero, che. Radio Dios los bendiga. Esto es en vivo, señores. ¿Suele pasar? Sí. Muchas bendiciones para todos los que están ahí en la radio. Muchas bendiciones para todos los que están ahí en la radio. Qué teléfono, pedorro. Así que bueno, le mandamos un saludo a nuestra querida 14 añera. Ya está tocando los 15 el año que viene, Anabel. Bueno. Vale que me invite al cumpleaños. Te mandamos un saludo, Anabela. Y bueno, querido operador, busque un tema bonito para Anabela y dediqueselo. Así que bueno, le dedicamos el próximo temita musical para Anabel, porque está cumpliendo 14 años, no es nada menos. Así que este tema, Anabel, va para vos. Me delata la mirada, hacerme el tonto para que así a mí no me importa nada. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Andas en mi cabeza, nena, todas horas, no sé cómo aplicarte. Tú me das vueltas, tú me descontrolas, no paro de pensarte. Por ti me das vueltas, tú me descontrolas. Imaginando que contigo me casé, conmigo, por siempre te amé. Andas en mi cabeza, nena, todas horas, cada segundo, cada vez. Mi mundo me das vueltas, tú me descontrolas, cada segundo, cada vez. Por ti me das cuatro, imaginando que contigo me casé, conmigo, por siempre te amé. Imagínate que tú conoces lo que desconoces. Yo me convierto en lobo después de las doce. Si no tuviera mi loba pa' que la descoce. Me voy con la manada hasta que me destroce. Porque en la calle hay mucha compé, siempre lo bueno se corrompe. Eh, 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 pero no quiero otra mujer aprovechándose, cuando tú eres la que me encanta, chica. Nunca yo me atrevería a dejarte sola, chiqui, 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 chica, nunca sola. Por ti yo guardé mi pistola, la cacica no me controla. Estás durando, yo lo sé, pero me quiere a la vez. Solo pide que te dé, my love, que te dé, my love, que te dé. Andas en mi cabeza, nena, todas horas, no sé cómo explicarte. Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas, no paro de pensarte. Por ti me la paso, imaginando que, imaginando que, contigo me casé, conmigo. Y por siempre te amé. Love you, girl, 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 girl. Andas en mi cabeza, nena, todas horas, cada segundo, cada mí. Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas, cada segundo, cada mí. Por ti me la paso, imaginando que, imaginando que, contigo me casé, conmigo. Y por siempre te amé. Si tú te vas, se muere el amor, del que tú me das. Y llega el dolor, seré un vagabundo, solo en este mundo, sin rumbo, sin rumbo. Si tú te vas, se muere el amor, del que tú me das. Y llega el dolor, seré un vagabundo, solo en este mundo, sin rumbo, sin rumbo. Si tú eres Nacho, eres mi música, eres mi letra, eres mi armonía. Eres el agua que me ahoga, la melancolía. Si no hay no chitaria, aquí te dejaron esta melodía. Convertida en poesía, bebé, pa' que goce y vacile tu baby. Romántico, pero le metemos brutal. ¿Más que hacer? No, 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 no. Amas en mi cabeza, nena, todas horas, cada segundo, cada uno. Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas. Si no es Nacho, baby. Por ti me la paso, imaginando que, you know. Contigo me casé, el que produce solo siempre te amé. Love you, girl, 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 girl. Amas en mi cabeza, nena, todas horas, cada segundo, cada uno. Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas. Cada segundo, cada uno. Por ti me la paso, imaginando que, imaginando que. Contigo me casé, y por siempre te amé. Amas en mi cabeza, lo único que no comparto, señoras y señores, es lo del casamiento. Ah, re mala onda. Así que, sí, yo coincido, así que, eso, are. Pero bueno, hay que vivirlo con alegría. Todo esto que hacemos es para vos, para que disfrutes un poco este día, martes. Y que todo hay que tomárselo con humor, ¿no? Con mucho humor. Sí. Así que, claro, hay que tomárselo todo con humor. Me lo tomo con cafecito. Cafecito. Así que, bueno, hay que reírse porque Dios es un Dios que te quiere ver feliz. Y la tristeza tiene que salir para afuera. Así que todo lo que te hace mal y te contamina, lo tenés que soltar, ¿no? Perdonar, soltar, y nos vemos. Así que, bueno, acá voy a pasar este audio. Hola, Claudia. Bueno, le voy a estar pidiendo un saludo para el Barrio 18. Que Dios lo bendiga y lo guarde siempre. Y que traiga mucha bendición. Bueno, le mandamos un besito enorme al Barrio 18. Exactamente. Donde la pastora ama mucho ese lugar. Así que le mandamos un beso enorme y una enorme bendición para todos los hermanos que pertenecen al Barrio 18. Así que este besito va en vivo para ustedes, ¿no es cierto? Tirame el besito, Pablo. Para el 18 va este enorme beso. Así que, bueno, recordá que estamos los miércoles, jueves, sábados y domingos en Iglesia para Todo. Esto es Vicente López 3030. Es en Villa Ballester. Y estamos desde las 19.30 ahora con atención al público, ¿no es cierto, Cerva? Sí, sí. Bueno, vamos a estar leyendo un versículo bíblico para toda la audiencia. Humillado pues bajo la mano poderosa de Dios para que él os exalte cuando fuere tiempo. Pedro 5, 6. Versículo 6. Así que humillate bajo la poderosa mano de Dios para que él te exalte cuando fuere tiempo. Así que si vos en este momento tenés que humillarte bajo la poderosa mano de nuestro Dios para que él te exalte cuando fuere tiempo. Él te va a exaltar cuando sea el tiempo adecuado. Así que no te apure por ningún motivo. Tranquilito, dijo mi papá. Sin apuro, sin apuro. Cuando fuere tiempo él te va a exaltar porque mira que yo también llevé tiempo para que Dios me saque a la luz. ¿Dónde estabas escondida? ¿Dónde andabas? ¿Dónde andabas? ¿Estabas escondida? De vagoneta. O sea, no quería hacer nada. ¿Entendés? No, yo quería solamente ir levantando manito, recibir de Dios sentadita por el medio, por el medio. Y a veces me gustaba mucho sentarme por bien atrás. Era la última en sentarme. Buscaba, vos sabés que me iba un poquito más temprano por buscarme el asiento más del último. Entonces, en el último me sentaba a mirar cómo pasaba todas las cosas. Esa era la sierva, ¿no es cierto? Pero cuando Dios un día me dijo, salte de este asiento y muévete para adelante. Tuve que ir a dar la cara allá adelante y me cuesta un montón. Pero tengo que estar al frente y eso me cuesta mucho. Pero Dios me da fuerza y digo, Señor, ponemos una coraza para estar adelante. ¡Wow! Diría yo. Qué difícil es armarse una coraza encima, ¿no? Sí, sí. Pido sí siempre. La protección de Dios sobre todas las cosas. Claro, y para eso también están los ángeles. Para protegernos. Sí, sí. Bueno. Así que, bueno, yo acá tengo una pequeña reflexión. Bueno. Para todos aquellos que tienen pareja o no están en pareja. O piensan volver a retomar una relación, por supuesto, porque uno tiene que estar abierto. Su corazón puede pasar por diferentes situaciones, pero nunca hay que dejar de creer, ¿no es cierto? Y hay que, como dije antes, hay que perdonar, soltar perdón. Y bueno, Dios sabe por qué permite algunas cosas, ¿no, pastora? Dios sabe por qué pasan las cosas con distintos matrimonios. Exactamente. A veces Dios te quiere enseñar de esa manera, porque a veces desobedecemos muchas veces. Sí. A veces el Espíritu Santo te está diciendo, no, por aquí no vaya, todavía no es tiempo. Y nosotros decimos, sí, 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 por ahí es. Porque somos caprichosos. Marcamos nuestra vida. Nuestro camino. Marcamos nuestro propio camino. Y desobedecemos la voz de Dios, porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Y acá dice 10 consejos a una relación. ¿Vamos por la primera? Vamos. Dice, busquen a Dios juntos. Es importante. Lo segundo es, sea fiel a su pareja. ¡Ay, qué territorio más peligroso! Sí. Sea fiel. Lo segundo es, sea fiel a su pareja. Lo tercero. Hágalas sentir que la ama. O sea, vos como hombre o mujer de Dios, siempre tenés que tener detalles. Porque a veces la mujer espera que el hombre solo tenga detalles, ¿no? Pero tienen que tener los dos. Por supuesto. Eso es muy importante. Respete a su pareja es lo cuarto. Así que tenemos que respetarnos los unos a los otros. Sí, sí. Lo quinto es, no coquetee con otros. ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué palo! No, no, no. Yo... Yo estoy tranquila. Estoy con la conciencia en paz. Como verían algunos. Estoy tranquila. Yo... Yo estoy tranquila. Bueno. Así que bueno. Lo sexto dice, el sexto dice, saquen tiempo para ambos. Eso es una gran realidad. Hay que... A veces, viste, cuando están los hijos, las familias, como que a veces se pierde un poco la relación, ¿no? Se pierde en el camino porque, bueno, un odio le da prioridad a otras cosas, pero no hay que olvidarse que hay que sacar tiempo para la pareja. O sea, háganse una salidita, ¿no? A veces no es todo plata, plata de, ay, me quiero ir a comer a tal lado, ¿no? Pueden ir a tomar un mate, solos, juntos, tranquilos, porque no todo es dinero, ¿no, doctora? No todo es dinero, ¿no? Exactamente. En lo séptimo, no mientan. Siempre hay que ser sinceros. ¿No es cierto? Es que la mentira sale a la luz. La mentira tiene pata corta. No podés mentir, porque a la larga o a la ancha sale a la luz. Exactamente. Uy, cuando sale a la luz, mamadera. Bueno, celulares vuelan, plato van, plato vienen. Yo me voy a preparar con un palo de escoba, señora. No, mentira. Es todo, es un chiste. Este, bueno, el octavo dice que el perdón esté por encima del orgullo. Pero hay que perdonar. O sea, yo perdono, sí, yo perdono, ¿por qué todos me miran a mí? No, no, no. ¡Mentira! Sí, sí, es verdad. Yo perdoné, porque en realidad me hizo bien a mí en su momento. Por supuesto, atravesé un difícil momento. Yo perdoné, por supuesto que perdoné, pero también tuve que soltar. Porque más allá de tener sentimientos y todo, tuve que aprender a soltarle perdón y a soltar. Así que este mensaje va para vos, que sabés quién sos. Yo perdono, pero nos vemos. Claro. El perdón está, pero bueno, en estos días seguramente te estará llegando la carta de documento. Ay, por favor. De la abogada, sé que. No, pero eso, hay que saber perdonar y también hay que saber desprenderse de lo que sabes que te está haciendo mal y de lo que no está puesto por Dios. Y todo pasa con un plan y un propósito de Dios. Así que, bueno, le mando un besito. Después, lo noveno, vamos al punto número nueve. No diga lo siento y luego continuar haciendo lo mismo. Así que vos. Mirá, yo te quiero decir que en la pareja, si está puesta por Dios y si van a ser el uno para el otro, Dios marca las pautas. Y si es para uno, la persona vuelve y se solucionan los problemas y hay reconciliación. Pero eso depende cada uno si es de Dios, porque si no es de Dios, se va solo. Claro, eso es lo que trae a veces el dolor que trae, es el estar con, en yugo es desigual. O sea, en yugo es desigual, es decir, estar con una persona, para vos que no sabes, una persona con la que no congeniás, con la que no tenés nada en común. Pero bueno, cuando te dicen no, vos decís sí. Y bueno, uno se encapricha y después pasan las cosas. Pero bueno, hay que saber perdonar y seguir continuando, porque por ahí se puede encontrar algo mejor de parte de Dios, ¿no es cierto? Y bueno, y el punto número diez. Si usted tuvo un ex, ya no hable de él. Así que es muy importante cerrar un capítulo. Hay que cerrar un capítulo para poder volver a rehacer tu vida. Así que, si vos tuviste en algún momento algún problema de pareja y pensás que todo está perdido, no. Que una persona te haya fallado no quiere decir que el resto vaya a ser igual, porque podés encontrar una buena mujer o un buen compañero que te pueda acompañar y, ¿por qué no? ser feliz. Así que, bueno, no estoy buscando nada. ¡Mentiros! No, pero hablando en serio, tenés que aprender a perdonar, a pesar de que muchas veces no se usa esa palabra. La palabra perdón. Pero bueno, Dios te puede dar lo mejor y hay muchas oportunidades, así que no vayas a ser cuadrada como yo. Perdoná, soltá y Dios te puede dar algo muy lindo, una muy linda pareja, un muy lindo amor y podés ser feliz, así que no hay que ver. Exactamente. No hay que cerrar las puertas del corazón. Hay que curarse y bueno, ¿no, pastora? Y todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, por eso nos busca en el mundo. Exactamente. Bueno, eso es para nosotros. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, muestra fe. Juan 5, 4. ¿Viste que todo el tiempo habla de la fe? Sí. La fe, la fe es muy importante. Sí. Así que te alentamos a vos en este día que tengas fe y que si estás atravesando algún problema de salud, algún problema de pareja, todo Dios tiene solución y todo Dios tiene el control de lo que te esté ocurriendo. Bueno, estos son el versículo de hoy, ¿no? Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en la tribulación. Salmo 46, 1. Qué lindo versículo está. Por supuesto. Está buenísimo. Y siempre habla de la fe. Bueno, vamos a otro pequeño corte y a otro tema musical. Yo te amo por la paz que tú me das de tu mano, recibo seguridad. Necesito de tu fuente y en verdad tu amor me hace fuerte. Te amo, te sigo, te llevo en mi corazón, por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te amo, te sigo, te llevo en mi corazón, oh, 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 y tú eres mi bendición. Yo he aprendido a reír cuando todo está bien y también cuando algo anda mal. Yo he aprendido a no afanarme por nada, que las pruebas no son el final. Aprendí a no quedarme en el suelo, que el proceso solo es temporal. Tú de arriba me mandas consuelo y no cambias, siempre eres igual. Es necesario que yo te busque a diario por lo del calvario. Por eso te llamo y te sigo, es necesario que yo te busque a diario por lo del calvario. Por eso te llamo y te sigo, te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón, oh, 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 oh. Y tú eres mi bendición. Por eso me hiciste allí, que dice tu vida por mí. Por eso estoy aquí, por el benefactor y no lo beneficio. Por el amor tan grande y aquel sacrificio. No son los panes, no son los peces, los que me motivan para que así me exprese Tú lo sabes todo, conoces mi intención, y que lo hago de corazón, son, son Es necesario que yo te busque a diario, por lo del Calvario, por eso te llamo y te sigo Es necesario que yo te busque a diario, por lo del Calvario, por eso te llamo y te sigo Te llamo, te sigo, te llevo a mi corazón, por ti mi vida está llena, y tú eres mi bendición Te llamo, te sigo, te llevo a mi corazón, oh, 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 y tú eres mi bendición Yo te amo, por la paz que tú me das, de tu mano, recibo seguridad Necesito de tu fuente, y en verdad tu amor, me hace fuerte Te llamo, te sigo, te llevo a mi corazón, por ti mi vida está llena, y tú eres mi bendición Te llamo, te sigo, te llevo a mi corazón, oh, 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 y tú eres mi bendición Hey, dile a la Z, Alex Urro Ay, qué hermoso tema Qué lindo tema Qué buen tema, te llamo, te busco, te sigo, eres mi bendición Qué importante, qué importante, ¿no, pastora, tener la bendición de Dios en todas las áreas? Sí Sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él emana la vida Ay, sí Bueno, quiero mandarte un saludo, Jazmine Jazmín Jazmín, te mandamos un beso enorme de aquí de la radio Y el quien te saluda es la pastora Margarita Barbosa La cual es compañera de la pastora Mabel siempre arriba Así que te mandamos una bendición enorme Para tu vida, para tu matrimonio, para tu hijo Para tu pariente, padre, madre, para todo Bueno, es tiempo de buscar de Dios Por supuesto Viene un tiempo difícil para la Argentina Hace unos días vengo clamando a Dios Orando por la Argentina Porque la Argentina está pasando por un momento bastante difícil Hay gente que la verdad no tiene ni siquiera para comer Pero Dios pone a gente con ese don de capacidad Para estar brindando a la gente necesitada Que tiene necesidad de alimentarse, ¿no es cierto? De nosotros poder ser ese canal de bendición Y poder darle un platito de comida calentito A cualquier persona que pasa por tu vereda ¿Por qué no? Y a veces te tocan la puerta y te dicen Tenés algo para mí Y quiero que tengas un corazón dador Y un dador alegre, ¿no es cierto? Porque cuando vos aprendés a dar Y no a recibir tanto Yo soy una persona que doy con el corazón Soy una mujer de dar A todo, a todo doy un poquitito Y Dios me bendice grandemente La verdad que soy una persona muy prosperada De parte de Dios La cual practico la fe Practico lo que predico Practico lo que predico de la fe Y vivo de la fe Entonces no nos falta nada Y te quiero decir que Llevamos, a pesar de todo Que la gente se queja Nosotros llegamos con la radio al mes Todo pago para la gloria de Dios Y ministramos mucha gente Por la red social Porque yo vengo a ser una De la red apostólica Más que nada Y eso me encanta A mí servir a Dios Y no pedir nada a nadie Y siempre Dios me prospera Y recibimos muchísimas cosas De parte de Dios Y entonces yo quiero que vos también Aprendas a vivir por la fe La fe es De lo que se espera De lo que no se ve Si vos estás esperando ahora ¿Por qué no? A veces Un esposo Un novio no pida Porque dice Pedí un esposo Y Dios te lo va a dar Y cuando vos estás pasando Por un momento De crisis económica también Pedíle a Dios Y Dios te va a estar Prosperando Y bueno Aquí tenemos A Claudia Seguí Claudia Habla un poquito Es que usted me deja muda Nunca la escuché hablar tanto Así que bueno Yo tengo por acá Un mensajito Lindo No escucho mucho Pero bueno Estoy escuchando al rato Que Dios me la bendiga mucho Y que sigan con esa onda Así Y pum Para arriba Si Bueno Le mandamos un saludo Al hermano Tobio ¿No? Por supuesto Bueno Este saludo va para usted Hermano Que Dios le bendiga Ricamente Así que bueno Que importante es activar la fe Y hablando de la fe Es porque Hay mucha necesidad A nivel mundial Como te contábamos La otra vez Hay muchos países Que están destruidos Si nosotros entramos En este momento En una oración De 24 horas En la red social Porque yo tengo un grupo Que es Solo Cristo Salva Lo cual Tengo 30 mil seguidores Estás ahí Y te estoy queriendo decir una cosa Que acá en la Argentina Somos libre de llevar una Biblia Bajo el brazo En la mano Ir a predicar Salir por las calles Somos libres Ahí en Siria Ahí en Siria Mataron muchísimos hermanos Nuestros cristianos Niños jóvenes Que predicaban la palabra De Dios misionero Que han salido de Brasil De distintos lugares De Argentina también Y ellos han sido muertos Por causa de nuestro Dios Pero bueno Por eso te animo A que hagas un grupo Y no pierda Tu tiempo En chisme En cuento En crítica Agarra y ponete a orar Por los hermanos Que están pasando Necesidad Y hambruna En distintos lugares Del país Del país Tanto de Chaco Como de distintos lugares Del país Argentina está En un momento De crisis económica Pero quiero decirte Que cuando la crisis económica Está Nosotros los hijos de Dios Estamos Tenemos para comer Siempre repetidamente Y Dios te bendice Pero quiero que Saques egoísmo De tu vida Y empieces a compartir Con los que menos tienen Que agarres Y lleves una bolsita De pan O una leche Para un niño Que no tiene para tomar Que es en las villas ¿No es cierto? Ahí es donde Dios Nos saca realmente Siervo de Dios No entre cuatro paredes Porque las cuatro paredes Solamente sirven Para cobijar A los que están ahí Pero el verdadero Siervo de Dios Se conoce En la calle Dando el alimento Para el que menos tiene Como Aníbal hace Aníbal a veces Saca la basura Y él es portero De un edificio Y saca las galletitas Y le da A las nenas A veces me dice Me da dolor Porque son nenas Chiquitas De cinco o seis años Su madre por atrás Y ellos pidiendo ¿No es cierto? Parece Entonces quiero que vos Saques espíritu De mezquindad Y empieces a dar A los que menos tienen Eso es mi punto de vista Como Sierva de Dios Tengo Ese Esa carga Por la gente Que Que no tienen ¿No es cierto? Y clamar Por distintos lugares Del mundo Que están sufriendo Y necesitan Del apoyo De distintos Siervos de Dios Que sirven a Dios Orando Por ellos Porque ellos Están ministrando Los lugares Lugares que Que te matan Por llevar una Biblia A veces visto Hermanos reunidos Bajo un arbolito Un calor en África Y ellos sentados En un lugar Compartiendo la palabra En una hoja Y acá somos libres Para predicar La verdad que sí Eso es una Es una realidad Y la verdad que tenemos Que ser agradecidos De que tenemos El privilegio De poder estar Dentro de una iglesia De poder llevar La palabra de Dios De poder estar Escuchando A nuestro siervo Que ministran Nuestras vidas Eso es un privilegio Que no todos lo tienen Así que A veces hay un poquito De egoísmo Y de queja 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 Cuando en realidad Lo tenemos todo En Argentina Tenemos la posibilidad De todavía Salir y ser libres De salir a predicar De poder llevar Muchas cosas Que es lo que hace Nuestro ministerio De Iglesia para todos Que se reúnen En diferentes barrios Y lugares Que la pastora Ama muchísimo Y nos reunimos Llevamos juegos Se llevan disfraces Para los chicos Se llevan muchísimas cosas Y es un trabajo Que es a trabajo De pulmón Y que sin ir más lejos No hace mucho Se tenía el comedor También ¿Te acordás Marga? Sí, sí Se tenía el comedor Y bueno Son cosas Son pequeños detalles Que están En manos de Dios Y bueno Hay hermanas Que todavía continúan Sin ir más lejos Liliana Y la hermana Lucía Son hermanas Que tienen los merenderos En los barrios En el barrio 18 Después hay otro también Y hay diferentes barrios En donde hay hermanas Que trabajan Y donan Para los chicos Y por eso Te invito A que puedas También ser parte De ¿Por qué no colaborar Desde una leche Galletita Lo que vos puedas Ropa, zapato Porque hay mucha necesidad Sí, sí En muchos lugares precarios Y muchas familias Que se han quedado sin trabajo Porque la verdad que es así Es una gran realidad Y bueno Hay que ser menos egocéntrico Y empezar a ayudar a los otros Que de eso se trata Impartir amor de Dios ¿No es cierto? Sí Y bueno Y acá dice la palabra De Dios Hijito Amémonos De palabra Ni de lengua Sino de hecho Y en verdad Así que vamos A otro tema musical Y Tú me sanaste el corazón Tu sacrificio Tu sacrificio me dio vida Tú eliminaste mi dolor Por una vida bendecida Por una vida bendecida Y aquel amor De lado mío Y aquí en el lado mío Y conmigo La cruz La cruz fue suficiente La cruz fue suficiente La cruz fue suficiente Te buscaré Te seguiré Te seguiré No me avergonzaré No me avergonzaré No me avergonzaré No me avergonzaré Adelante Y bueno No me avergonzaré El chivo Escuchalos igual Bueno Así que bueno Le mandamos un saludito A Fabi Guido Así que bueno Él también está Prendido a la radio Así que bueno Recordá que en tu casa En el trabajo En el auto Donde quieras Que estén Los martes En el colegio También escuchan Exacto Los martes y viernes De 2 a 3 de la tarde Prendete conmigo Claro Los martes y los viernes Exactamente Y bueno Bueno y aquí Nos estamos despidiendo Ya llegó el Llegó el momento El momento de dejarte Y bueno Despidiéndote Y nos vemos El viernes A la misma hora Y en el mismo lugar Y te deseamos Una rica bendición Y que la pases Bonito este día Martes En la tarde En la noche Buena cena Buena vibra Chau chau Así que bueno Recordá Que estamos en Vicente López 30 a 30 Esperándote Esto es Iglesia Para Todos El programa se llama Aprendete conmigo Nos volvemos a reencontrar Así que me despido de vos Te mando un beso Chau 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 Yo me quiero dar el viaje Empezamos lento Después salvaje Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Cuando tú me besas Con esa destreza Veo que eres malicia Con delicadeza Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Y es que esa belleza Es un rompecabezas Pero pa montarlo aquí Tengo la pieza Oye Yo mi beso